hola chicos aquí os traigo un nuevo vídeo de gta 5 donde hoy lo que voy a hacer es modificar mi coche rc bandito vale porque traigo este vídeo al canal yo venía aquí al taller arena donde se guarda el rc bandito por lo tanto tenéis que tener el taller arena comprado no hace falta comprar nada más el mecánico que viene ya por defecto os vale vale pues yo venía aquí al taller arena a modificar mi rc bandito y no me dejaba me comentó un amigo de que a ver si era que tenías que tener dinero fuera del banco qué significa eso cuando haces una misión o ganas dinero haciendo carreras o lo que sea el dinero no lo guardes directamente en el banco guardate más o menos yo me guardado 100.000 con 100.000 me ha funcionado el truco vale el truco quiere decir que con dinero sí que puedes modificar el coche como yo te digo yo venía sin dinero aunque tenga sitio donde el banco a mí no me dejaba por lo menos a mí entonces yo ahora he venido con dinero fuera del banco vale he hecho unas misiones se ganó 100.000 y he venido y exacto me ha dejado modificar el vehículo sin hacer nada directamente me he acercado a mi coche rc bandito y me ha salido el menú para poder hacer las modificaciones como veis que estoy haciendo ahora chicos por eso os quería subir este vídeo para ayudaros por ejemplo como me ha pasado a mí que no sabía modificar el rc bandito y aquí os traigo este vídeo para que os sirva de ayuda y espero que haya sido así si ha sido así chicos un fuerte like se agradece y como siempre digo un saludito y hasta el próximo vídeo chao chao espero que os haya gustado hasta luego